Abuela Bain anuncia su inminente regreso a la música este año 2017 y aquí vengo a comentarte todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas Black Stars, bienvenidos en este 2017 a Pop News, un canal en el que seguiremos de forma apoteósica el comeback de Abuela Bain que ya regresa por fin este año 2017 después de ese último trabajo discográfico que tanto nos gustó y aquí quiero comentaros todos los detalles que sabemos del disco, sabemos que ha estado trabajando con su esposo Chad Kruger y que seguirá mucho en el estilo de su último trabajo discográfico, eso sí, ya he comentado que debido a la enfermedad que ha padecido y demás pues quizás va a ser un álbum más social, más intenso, más personal y quizás pues va a sacar el lado más emocional que jamás hemos visto en su carrera. Obviamente también tendremos a esa Abri Lavin más desenfadada, más adolescente porque la verdad que a mí Abri Lavin me parece una reina de la adolescencia sin lugar a dudas, a día de hoy pues me sigue pareciendo una chica que transmite muy buen rollo, te lleva de regreso a los 17 y me parece espectacular, ¿no? Lo que sí es grande es verla evolucionar realmente yo, yo quiero ver a una Abri Lavin madura en un estilo más elegante por así decirlo, me gustó mucho la balada que sacó del último disco que estaría su marido en el videoclip no me acuerdo el título de la canción, pero la verdad que me gustaría verla en ese registro más veces, ¿no? Yo creo que le queda genial, le viene como anillo al dedo y tiene una voz en esas baladas desgarradora que llega a lo más profundo del alma, ¿no? Pero bueno, aparte de esto ya se está empezando a rumorear el título del primer single que llegará en nada seguramente en cuestión de a más tardar dos meses tendremos ese primer single del nuevo trabajo discográfico de abril que podría tener por título Warrior, ¿por qué podría llamarse Warrior? Pues porque hay innumerables hashtags que indican que ese va a ser el título del primer single no se ha confirmado al 100% pero la mismísima Abri Lavin está twitteando este hashtag de Warrior y bueno, podría ser el título o del primer single o del álbum veremos cómo se va desarrollando todo esto y todas las informaciones que vayan saliendo sobre el comeback de abril en este 2017 ya sabéis que os las transmitiremos aquí en Pop News, en ningún otro sitio cretina no te vas a enterar del regreso de abril de la misma forma que aquí así que ¿a qué esperas para suscribirte? En cuanto tengamos todos los detalles, sabéis que los tenéis de primera mano aquí, en Pop News, en ningún otro lugar nos vemos en la próxima transmisión We're sorry We're sorry, shit is not in service